Y tenemos a Roberto Roa Mirando al cielo, me puse a recordar Todo lo hermoso que viví, jamás podré olvidar Aquí acostaré, pensando en ti nomás No tengo ganas de seguir, me siento ya muy mal De tus mensajes, aquí en mi celular También las fotos, qué bonito, solo recuerdos ya Con solo beser, me puedo conformar Y con saber que estás muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, por tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar, tampoco quiero pues no me recito yo a perderte a ti Como quisiera quedarte de frente y gritarte Que aún te amo De tus mensajes, aquí en mi celular Cambio en las fotos, qué bonito, solo recuerdos ya Con solo beser, me puedo conformar Y con saber que estás muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, por tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar, tampoco quiero pues no me recito yo a perderte a ti Como quisiera quedarte de frente y gritarte Que aún te amo Lo más hermoso que viví, por tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar, tampoco quiero pues no me recito yo a perderte a ti Como quisiera quedarte de frente y gritarte Que aún te amo